Triste, creo que peleamos hasta el final, tuvimos ocasiones de gol, lamentablemente no pudimos concretarlas y bueno, el rival capitalizó eso y una llegada no hicieron el gol. ¿Qué faltó en ese segundo tiempo? ¿Qué faltó en ese inicio o en el segundo tiempo? No, por ahí un poquito más de concentración. Igual lo hablamos en el Camerín que tenemos que traer enchufados y bueno, una jugada de ellos, esto nos cuesta el gol. Sacan rápidamente, porque sé que falta tiempo para analizar, conclusiones al margen de resultados positivas, por algunos rendimientos individuales, porque Perú tuvo rebeldía por momentos del partido, porque el primer tiempo fue correcto. Sí, sí, creo que hicimos muchas cosas positivas, el equipo se entregó al máximo, creo que éramos conscientes de que necesitábamos ganar y bueno, creo que la actitud mejoró este partido y bueno, creo que hay que seguir por ese camino. Bueno, es duro, sabemos que esto va a ser duro. No teníamos en mente venir a perder, pero bueno, ahora hay que luchar el doble para terminar bien la eliminatoria. ¿Cómo te quedas con tu rendimiento? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Traté de dar lo mejor hoy. Quería ganar el partido, creo que en líneas generales se hizo un partido correcto. Y bueno, como te repito, con mi rendimiento creo que me quedo tranquilo. ¿Qué es lo que se ha dicho en el vestuario? ¿Se ha podido comentar algo? Compártenos algo de lo que se haya dicho en el vestuario, por favor. Bueno, nada, por ahí, darnos ánimos en estos momentos difíciles, es cuando el grupo tiene que estar más unido. Y bueno, sabemos que las cosas están difíciles, pero no hemos bajado los brazos. Hay que seguir luchando, seguir trabajando duro para revertir esta mala situación. Gracias.